Saludos y bendiciones para todos en este editorial de los Multimedios Vida y de UDECA. Hacemos un llamado urgente a la conciencia para el uso del VAPL. El uso del cigarrillo electrónico conocido como VAPL se ha convertido en una de las preocupaciones para la salud y el bienestar de nuestra juventud. Y la sociedad en general, lo que inicialmente fue presentado como una alternativa menos dañina al cigarrillo tradicional, ha evolucionado en una amenaza real, especialmente entre los jóvenes que, seducidos por los sabores y la novedad del VAPL, están siendo arrastrados hacia una peligrosa adicción. El daño que causa el VAPL no se limita al uso inmediato, sino que abre las puertas al hábito más destruido como el consumo de tabaco o de otras sustancias dañinas. Además, los efectos de la salud física, como los problemas respiratorios y cardíacos, se hacen evidentes con el tiempo, afectando no solo a quienes rehusan, sino también a sus familiares y a la sociedad en general. Es importante hacer un llamado a toda nuestra sociedad para que actuemos con responsabilidad. Las leyes pueden ayudar a regular el uso de estos productos y de estas costumbres extranjeras, pero es en los hogares, las escuelas y las comunidades donde se debe fortalecer la educación y la conciencia sobre los riesgos del VAPL. Solo con el compromiso de todos podremos proteger nuestra juventud de las consecuencias devastadoras que este hábito puede traer a la vida y a la salud en nuestra sociedad. Hacemos un llamado contundente a evitar todas estas situaciones con esas costumbres y esos vicios extranjeros. Bendiciones. Bendiciones.